No sé qué día es hoy, solo sé que debí partir En cinco minutos perdí, las letras para hablar de vos Sé que no tengo palabras, y nunca las voy a tener Por eso aprovecho esta noche, que a veces estoy solo otra vez Por eso aprovecho esta noche, tal vez lo puedas entender No me importa poner las letras, solo me importa mi mujer Mañana cuando te levantes, y pienses lo que dije ayer Ay niño, que en este juego, a mi siempre me tocó perder Siempre habrá vasos vacíos, con agua de la ciudad Que la nuestra es agua del río mezclada con mar Levanta los brazos que querés, y ponte esta noche a bailar Que la nuestra es agua del río mezclada con mar No sé qué día es hoy, solo sé que debí partir Y en cinco minutos perdí, las letras para hablar de vos Sé que no tengo palabras, y nunca las voy a tener Por eso aprovecho esta noche, y a veces estoy solo otra vez Por eso aprovecho esta noche, tal vez lo puedas entender No me importa poner las letras, solo me importa mi mujer Mañana cuando te levantes, y pienses lo que dije ayer Ay niño, que en este juego, a mi siempre me tocó perder Siempre habrá vasos vacíos, con agua de la ciudad La nuestra es agua del río mezclada con mar Levanta los brazos mujer, y ponte esta noche a bailar Que la nuestra es agua del río mezclada con mar A ti te quiero decir, no te preocupes mi amor Que yo te voy a entender, que no te voy a querer Siempre habrá vasos vacíos, con agua de la ciudad Que la nuestra es agua del río mezclada con mar Levanta los brazos mujer, y ponte esta noche a bailar Que la nuestra es agua del río mezclada con mar Que la nuestra es agua del río mezclada con mar Que la nuestra es agua del río mezclada con mar Que la nuestra es agua del río mezclada con mar